hola chicos de osa qué tal cómo están dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente estamos en este espacio caminando con jesús donde te voy a enseñar una historia muy bonita de este libro esta historia de hoy es el buen samaritano y se encuentra en el libro de lucas el capítulo 10 el versículo 25 al 37 y la historia dice así bajaba un hombre por el camino de jerusalén a jericó y cayó en manos de ladrones lo golpearon y lo dejaron medio muerto en ese lugar al rato pasó por el camino un sacerdote y al verlo lo rodeó lo rodeó y se fue luego pasó un levita también este hombre lo miró al señor herido y se fue pero luego un samaritano que iba por ese camino llegó junto a él y al verlo se detuvo y lo miró y tuvo compasión de este hombre curó sus heridas con aceite y las vendó y no lo dejó así sino que se lo llevó lo subió en su cabalgadura y lo llevó a la ciudad llegó a una posada y allí cuidó de él toda la noche al día siguiente le dio al posadero un dinero y le dijo cuida de este hombre y si gastas algo más te lo pagaré cuando yo vuelva linda la historia verdad chicos esta historia nos enseña acerca del amor que debemos de tener hacia nuestro prójimo debemos aplicarlo siempre a nuestras vidas ayudando a aquellas personas que lo necesitan pueden poder extender nuestras manos a aquel que lo necesita poder ayudar eso nos va a hacer sentir bien a nosotros y también dios se va a hacer sentir feliz porque tú lo estás haciendo con mucho amor vamos ahora a aprender el texto de este día el texto dice así ama a tu prójimo como a ti mismo mateo 22 39 lo repetimos nuevamente ama a tu prójimo como a ti mismo mateo 22 39 bien chicos esta historia que hoy les hemos contado pues pongámoslo en práctica cada día y vas a ver que nos vamos a sentir muy bien ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes que dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad chau